Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, miércoles 15 de diciembre. Nosotros, la verdad, oxígeno puro, o sea, no hemos podido recuperar la pérdida, pero por lo menos ya no estamos implementando pérdida, ya tenemos buen rato, más de 6-7 meses así, y bueno, pues eso es importante que usted lo sea. Estos pasivos de los que hablan incluyen, por ejemplo, predial y los préstamos de fondos guanajuatos. No hemos podido pagar prediales, hicimos una renegociación. Integrantes del colectivo Buscadoras Guanajuato, instalaron un árbol de Navidad llamado Pino de la Esperanza, en memoria de los familiares desaparecidos, con el único fin de sensibilizar a la gente y sobre todo dar una esperanza para quienes buscan a sus familiares. El árbol se colocó en el arco de la calzada y fue adornado con esferas que llevaban los nombres de los desaparecidos, consignas de justicia y fotos. El rubro, te digo que no puedo encontrar discos duros para grabar las imágenes, y es porque pues no hay el metal, no se ve que en las aduanas, eso también se ha pegado un poquito. El presidente ejecutivo de la Cámara del Calzado, Alejandro Gómez Tames, declaró que al cierre de este año se arrastra una pérdida de 8.000 empleos formales ocasionados por la pandemia de hace 21 meses, ya que se encuentran en un 16% por debajo de las ventas del 2019. El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, dio a conocer que durante la pandemia del COVID-19, la deserción afectó al 5% de los 46.000 estudiantes. Además señaló que el plan es regresar de manera presencial el 24 de enero del 2022, si se presentan las condiciones idóneas. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche.